Y comienza abril con las bodegas vacías, no llegan los productos que deberían venderse en este primero de mes en Cuba. Muy buenas querida audiencia y bienvenidos a un nuevo mes en Cuba. Comienza abril y las estanterías de muchos establecimientos están vacías. Es más, el escenario de sobre cómo están las bodegas nos recuerda la cruda realidad por la que pasa Cuba actualmente. Como ya lo comentamos en el vídeo de los seis problemas más grandes de Cuba. Todos aquellos cubanos que no tengan acceso a divisas y que dependan única y exclusivamente de los pesos nacionales, pues ahí comienza otro gran problema. La llamada canasta familiar normada se convierte en su única esperanza. No llegan los productos que deberían venderse desde este primero de mes como parte de la canasta familiar normada por la libreta de racionamiento. Es decir que solo tienen esta opción de agarrar un poco de comida mediante cartillas de racionamiento. Las dificultades económicas se reflejan en los rostros de la gente más que nunca. Las siete libras de arroz no alcanzan para el mes y ya no te las dan ya, te las dan lo mismo el día 5, que el día 20, que el día 25 te dan dos o tres libras. Un país azucarero. Este país está rodeado de agua salada, aquí no es para que falte la sal. ¿Por qué? Y de hecho, como estamos viendo, es un problema que cada vez agrava más. Siempre parece que hemos llegado a un nuevo límite hasta que la siguiente crisis lo rebasa. Pero son muchas las personas que se cuestionan sobre este país y es que Cuba en verdad podría tener cubierta una gran parte de los recursos. Porque piensen esto, muchachos, ¿cómo es que Cuba tiene que importar cosas como es el azúcar? Que una parte del azúcar está viniendo de Francia. El régimen comunista cubano tiene que importar azúcar, el principal producto exportable a la llegada del castrismo al poder. Querida audiencia, en el episodio de hoy les traemos otro poco de la realidad cubana de hoy día, donde cada vez parece estar todo más difícil y no sabemos cuándo vendrá la siguiente crisis. Permanezcan aquí y veamos la dura verdad. Solo en Barrio Oscuro TV son muchos los jubilados que con la pensión que reciben apenas pueden cubrir lo esencial. Pero entonces, si las pensiones son tan escasas, ¿cómo se supone que uno puede comprar un simple paquete de pollo? La crisis económica en Cuba ha alcanzado niveles preocupantes. El 100% de los productos de la canasta familiar normada deben ser importados. Pero a la vez las divisas escasean. En la isla, bajo el gobierno comunista, se enfrenta una de las crisis más graves de su historia. Las condiciones actuales superan incluso el difícil periodo especial de los años 90. Desde las calles de Cuba se informa y se está viendo constantemente sobre la crítica situación que está afectando al país y sobre todo en este mes de abril, tanto por parte de los youtubers cubanos como por parte de los medios de comunicación en el extranjero. En Cuba, quienes no tienen acceso a divisas y solo dependen del salario en pesos nacionales están a la merced de la canasta familiar normada, ya que se les hace imposible enfrentar los altos precios de los productos que se ofrecen en el mercado negro o en las llamadas mitines. Y ahora, ¿qué futuro aguarda en medio de esta crisis sin precedentes? ¿Realmente lo hay o ya hemos llegado a un punto de no retorno? ¿Seguirá el pueblo cubano enfrentando todos estos desafíos con fuerza y esperanza? Desde aquí te invitamos a compartir este vídeo de actualidad y esperanza. A compartir un mensaje de fuerza, solidaridad y esperanza. Déjenos un me gusta para seguir trayéndoles más entregas. Coméntenos qué les pareció, porque aquí, aquí sí les leemos. Y suscríbete si aún no lo estás y no te olvides de apoyar al pequeño canal. Y así y solo así podremos seguir aquí trayéndoles contenido masivo, variado y diario. Juntos haremos del barrio un canal sostenible y podremos ser la voz de todos aquellos que luchan por un futuro mejor. Y unidos marcaremos la diferencia. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡No fuimos! Aracelis es parte del 22% de la población cubana que sobrepasa los 60 años y que está condenada a vivir en la pobreza, ya que con el dinero de la jubilación es imposible lo contrario.